En una caseta de Santo Domingo, en la vereda Bocas de Agua Unita, se llevó la socialización de la quinta fase de alumbrado público, donde se van a intervenir 11 zonas en el municipio de San José del Guaviare, y entre ellos estuvo presente el alcalde Willy Rodríguez, estuvo también el gerente de Energuaviare, Cristian Pinto, y estuvo presente Lady Joana Rivero, que es la profesional de proyectos de la empresa de energía. Escuchemos qué dijo el gerente de la empresa, Cristian Pinto. Que hoy se va a haber beneficiado de un excelente proyecto que se realiza a través de la Alcaldía Municipal de San José, un proyecto de alumbrado público en su quinta etapa, alrededor de 8.6 kilómetros, que van a beneficiar a más de 10 barrios de San José del Guaviare. En este momento estamos especialmente acá en el sector de Santo Domingo, donde se va a llevar aproximadamente la ejecución de 1.8 kilómetros de alumbrado público sobre la zona principal que abarca desde el barrio La Paz, pasando aquí por todo Santo Domingo, pasando por el puente, llegando hasta la escuela. Va a ser un proyecto muy importante porque va a darle la iluminación en estos sectores cuando se presenta, digamos, o cuando llega mejor la noche, tener allí un alumbrado público que va a facilitar la transitabilidad y obviamente va a llegar a cuidar nuestros usuarios, nuestra comunidad. Digamos que cuando se pertenezca el tema de inseguridad y todas esas cuestiones, pues ahí podamos contar con un alumbrado público. Siete de la mañana y 49 minutos y ahora vamos a escuchar a Lady Giovanna Rivero. Ella es la profesional de proyectos de Energuaviare, donde ella explica cuáles son las zonas que van a ser intervenidas en esa quinta fase. 5.001.0045, denominado Modernización del Sistema de Alumbrado Público, quinta etapa en el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare. Este proyecto está en fase de ejecución, contratado en ejecución. El sector de inversiones, minas y energía, tiene un plazo de ejecución de seis meses. La fuente de financiación es Sistema General de Regalías. El recurso es Asignación para la Inversión Local. La vigencia de este recurso es 2023-2024. El valor total del proyecto es 2.090.278.434 pesos con 74 centavos. El proyecto está aprobado mediante un acto administrativo expedido por la Administración Municipal, que es la resolución número 841 del 14 de noviembre del 2023. La entidad que lo aprueba, el municipio de San José del Guaviare, quien designa como entidad ejecutora para el desarrollo de las obras a la empresa de energía eléctrica del departamento del Guaviare, la empresa Energuaviare S.A.S.P., dada su idoneidad en la ejecución de este tipo de obras. El valor para el proyecto, el componente de obra es de 1.975.724.740 pesos con 40 centavos y para la interventoría, 114.553.694 pesos con 34 centavos. Bueno, entonces, este proyecto se va a ejecutar en 11 sectores. Esos 11 sectores están conformados por 20 vías, que ya, pues, digamos, esta es la localización general de todos estos sectores. Ya les vamos a ir mostrando uno a uno para que ustedes se identifiquen. Entonces, en el sector 1 tenemos dos vías. Entonces, tenemos la vía de la calle 9 entre la carrera 24 a la transversal 20. Perdón, me paso por acá para que se ubiquen, es este sector. Y tenemos la vía 2, que es la transversal 20, entre la glorieta a la calle 9. El sector 2 está ubicado en el barrio El Dorado. Tenemos allí una calle, que es donde está el Hotel El Tepuy, que es este sector de acá. Esta es la vía. Y tenemos el respaldo del Cinchi, esta. Y una pavimentada nueva que va desde antinarcóticos por El Dorado, que sale hasta la pavimentada, pues, más antigua del Dorado. En el sector 3 tenemos la calle 17 entre calle 14 y transversal 23, que es el barrio Santander, desde la esquina de Patetrapo, pasando por la cancha Yotoco. En el sector 4, que corresponde a la calle 19 entre carrera 20 a la carrera 24, tenemos desde el semáforo de Picapiedra hasta la pavimentada del Santander. En el sector 5, que corresponde a la vía 9, carrera 25 entre la calle 18 a la calle 22, que corresponde al barrio Bello Horizonte, al respaldo del Parque de la Iguana. En el sector 6 tenemos varias vías, tenemos seis vías. Entonces, estas vías básicamente cubren los barrios Bello Horizonte, Divino Niño, Remanso, Copsagua y Popular. El sector 7, conformado por una sola vía, corresponde a esta vía al barrio El Triunfo. Esta es la calle 24 entre la carrera 19 a la carrera 20. A la carrera 20, que cubre los barrios La Granja, El Triunfo y San Ignacio. El sector 9, que corresponde a la vía 18, calle 20, entre la carrera 18 a la carrera 20, tenemos barrios La Granja y Primero de Mayo. Desde Juliana hasta la vía Villavicencio. El sector 10, tenemos la carrera 26 entre calle 13, entre la calle 14, perdón, a la calle 17, corresponde al barrio Santander, al respaldo del colegio Santander. 7 de la mañana y 54 minutos. Ahí están los sectores donde van a estar beneficiados los barrios, las calles y carreras de esa fase quinta del alumbrado público, que ya inició el 21 de febrero, ya inició este contrato y va por seis meses. También conocimos quién es la empresa contratista que estará al frente de este contrato. La empresa Ingenieros Consultores SAS, con NID 901-604-943-1, su representante legal, el señor William Cruz Barbosa. El objeto del contrato es un contrato de consultoría para realizar las actividades de interventoría, el proyecto BEPIN 2023-95-001-0045. El valor por el cual se adjudicó este contrato es de 114 millones 553 mil 688 pesos con 76 centavos, al igual que la obra, un plazo de ejecución de seis meses a partir del acta de inicio, con un inicio del 21 de febrero del 2024. Ahí estábamos escuchando cuál es la empresa interventora y ahora vamos a escuchar cuál es la empresa que irá a hacer el contrato. Recordemos que ese contrato lo asume la empresa de energía, pero ellos contratan una empresa privada para esa fase de alumbrado. Suscribió un contrato a través de invitación privada con el consorcio alumbrado quinta etapa SJG, cuyo NID es 901-784-300-7 y la representante legal es la señora María Idalí Dueñas Contreras. El objeto de ese contrato es contrato de obra para la ejecución del proyecto 2023-95-001-0045, modernización del sistema de alumbrado público quinta etapa en el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, y se adjudicó por un valor de 1.947.412.976 pesos con 47 centavos, un plazo de ejecución de seis meses a partir de la firma del acta de inicio, cuyo acta de inicio se suscribió el pasado 21 de enero del 2024. Febrero.